aquí les traigo un spiderman piba ya cuando me iba el viernes pasado de trifecta lo vi y dije me echarle la mano a esto porque aparte que me gusta no soy coleccionista de esto está bonito y muy pocos de los encuentras que tienen la tapa de abajo de piba en que éste creo que creen de esto en un par de pistolas y éste parece que estaba esperando que lo ataquen no dejaron adentro ni un kilo dejaron adentro le sacan todo antes de regalar aquí deben haber muchos coleccionistas de spiderman o de los héroes les gusta o no les gusta bueno huyense y y